¿Por qué? Porque estos tarambanas jamás y nunca van a atreverse a hacer esto porque esto les significa para ellos perder poder, el poder de someter a la gente, el poder de crear dependencia, el poder de tener el control de absolutamente todo. Y yo, lamentablemente, que en la previa me decían que no conozco mucho de política española, pero ya me iré empapando, ¿verdad? Mira, no me hace falta conocer mucho de política española, yo sé lo que están haciendo aquí y lamentablemente no veo quien responda, no veo ni las instituciones que ya están prácticamente tomadas, porque si piensan que van a llegar a dentro de tres años y van a votar y van a sacar al PSOE con sus socios comunistas, olvídense, porque dentro de cuatro años no van a existir las cortes electorales como las conocen. Me juego un dedo, me lo corto así como los japoneses, como apuesta, no va a existir eso. Hay que, a esta gente hay que enfrentarla y que le quede claro a los españoles, a esta gente hay que enfrentarla, si no, lo que va a quedar de España, geográfica y económicamente es el triste recuerdo de un pasado que jamás volverá.